muy buenos días amigos de Energía TV, Dajelis Rodríguez desde la ciudad de Nueva York reportando con algunas noticias nacionales e internacionales de interés para todos ustedes. Señores, y conseguir una cita médica aquí en Estados Unidos por la pandemia es algo, señores, crucial. Se están necesitando miles y miles de médicos generales y especialistas. Según ha informado la CDC, unos 55 mil médicos generales se están necesitando en la ciudad ahora y unos 86 mil especialistas, médicos generales y especialistas por lo que es el incremento de las citas médicas. La gente está acudiendo a los hospitales, a las clínicas. Por supuesto, la demanda es muy baja. Señores, la gente que está estudiando medicina, que pretende emigrar, señores, el inglés es básico porque todas estas especialidades son importantes, pero en la medida en que usted pueda manejar lo que es el idioma. Si vienen aquí, pues tienen que ponerse a estudiar. Es una vacante también para las enfermeras, muchos especialistas que fueron llamados durante toda esta pandemia a trabajar aquí en los Estados Unidos con sueldos muy buenos, señores. Así que ya ustedes saben, están necesitando médicos especialistas y generales. Más de 55 mil necesidades médicas y más de 86 mil especialidades en esta ciudad y por supuesto, todos los Estados Unidos. Así que atentos a los que están estudiando y también para los que pretenden emigrar con lo que reloquece la convalidación de las carreras y el idioma. Es básico esto. Señores, también se desea un alerta en el aumento de las hospitalizaciones en jóvenes de 12 a 17 años. Es el nicho que antes no ha sido tocado. Prácticamente era como inmune. Prácticamente los niños pequeños y los jóvenes no estaban, estaban exentos prácticamente de este virus. No saben por qué razón. Pero ahora están enfermando también estos jóvenes. Cada vez menos adultos mayores son hospitalizados y más jóvenes pues están siendo llevados de gravedad y las autoridades sanitarias ofrecen algunas posibles razones y explican cómo se puede hacer el respecto. Principalmente los jóvenes que andan escépticos en las calles, que no quieren usar mascarillas, que son los que más propensos están, están prácticamente violando la mayoría de las reglas, haciendo fiestas clandestinas, yendo a lugares sin mascarillas. Aunque hay muchos lugares que se la prohíben, o sea, le prohíben entrar sin mascarillas, pero jóvenes al fin, hay muchos lugares donde se escapan y hacen sus fiestas privadas y en fin. La verdad que los jóvenes hay veces que no hay quien los controle y esto es muy peligroso para lo que es ellos mismos y además también el uso de la juca, el alcohol, algunas drogas prohibidas, bueno, otras que no son prohibidas. Es una mezcla de todo. La verdad que tenemos que poner control, principalmente los padres, sobre estos jóvenes para que no se enfermen ya en esta etapa final donde ya la gente está respirando un poco en la ciudad de Nueva York. La gente que ya se ha liberado de las máscaras, tienen sus dos vacunas y ya se olvidaron de esto. Se olvidaron. Porque el uso de la mascarilla, por ejemplo, deja de ser obligatorio en algunos centros de trabajo de California, por ejemplo, que ya al 15 de este mes, pues ya van a dejar de usar las mascarillas. De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades de salud del estado de California, al 15 de este mes de junio, los empleados estarán siendo vacunados contra el COVID-19 y la norma dice que hasta el próximo 15 de junio ya van a dejar de utilizar las mascarillas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Ya hay muchos que dicen que ya el primero de junio se va a dejar también de, se va a abrir un poco más lo que es la ciudad de Nueva York, ya dejar de usar mascarilla en algunos lugares, la persona que esté en vacuna. Bueno, habrá que andar con la tarjetita aquí en la mano. Yo estoy vacunada, aquí tengo dos, las dos vacunas. Señores, la Biblia dice que iba a llegar un momento en que había que presentar un famoso número para usted poder entrar a los lugares y para usted comprar y vender había que tener ese número. Habrán, habrán, habrán pronosticado en la Biblia esto de la, de que para usted entrar a montarse en un avión, para usted entrar a una tienda, para poder comprar, para poder vender, para poder comer. Usted tiene que presentar esto. O sea que hay muchas cosas de cierto lo que es la palabra de Dios, que pasará todo, pero la palabra de Dios no pasará, dice la Biblia. Así que hay que poner mucho ojo con esto, debemos reflexionar, debemos estar siempre atentos a lo que es nuestro diario vivir, ser solidarios, compartir con la gente, ayudar a los demás, porque tarde o temprano todo lo que nosotros no entendemos pasará. Todo lo que es de la Biblia es muy, muy difícil que no pase. Y aunque hablan de que el sello de la bestia, no sé cuántas cosas más, pero lo importante de esto es que esto es así. Se dio la pandemia y ahora el que no esté vacunado, pues va a ser muy difícil que entre en algunos lugares. Eso es lo que hay señores, desde aquí de la ciudad de Nueva York, Dajelis Rodríguez, comentando algunas noticias de interés para todos los dominicanos, para todos los latinos. Así que siguen en sintonía con nuestros amigos de Energía TV por el canal 9, Color Visión. Muchísimas gracias, pasen buenos días, reportó desde New York, el Bronx, Dajelis Rodríguez.